¡Cero loca, nada de loca! ¡No! ¡Usted no está loca! ¡No estoy loca, no estoy loca! ¡No se le ocurre! Tendrías que haber congelado los óvulos a los 30. Ahora lo único que nos queda es que no estés como charqui por dentro. ¿Tu marido? ¿Lo esperamos? Es que está enfermo. No, ni una posibilidad. Tengo una reunión súper temprana en la productora. La temperatura basal excelente. Es que me he estado tomando todas las vitaminas que usted me dijo y también he estado consumiendo más antioxidantes. Eso está muy bien, Carolina. Los antioxidantes sirven para la depresión, por ejemplo. ¿Pero si yo no tengo depresión? Uno nunca sabe. Estamos enamorados. Me están guayando. ¿Voy a poder ser mamá, cierto? Este es un uterito sano. ¿Como esta planta? Estoy embarazada. ¿De un hijo? El tuyo es como este cactus. Árido, seco, pero igual especial. Estoy en un manicomio. Clínica psiquiátrica edén. El paraíso de la sanación. ¡Condenada, pecadora! Te traje unas cosas para mejorar toda esta vida. Sí. Esto no es una cárcel. Ah, no. ¿Puedes salir cuando quieras? No. Cárcel. Necesito salir de una vez, por favor. Que me dejen volver a mi casa porque yo no estoy loca. Mirá, Carolina, tú fuiste la que intentó suicidarse. Pero porque ese hijo de puta dejó embarazada a mi mejor amiga y me dejó. Es tan difícil de entender por la chucha. Le doy gracias a Dios de que seas infértil. Y de no haber tenido un hijo contigo. Señora, cálmese. Solo loca, está loquita. Nunca quise tener hijos y soy feliz así. Y odio a Bernardo porque es un puto terrorista. Esto es lo que soy. ¿Te gusta o no? Esta es tu hija. Loca. Lo que esa persona quiere es que tú sufras. Y si no sufres, ¿viste? La mejor venganza es ser feliz. Anótalo. Vimos echándole la culpa a los otros. Marío, tío, papá, la mamá. Pero ¿sabe qué? Hay una sola persona a la que nunca le echan la culpa. A ellos mismos. ¿Loco, no?